¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición criollo otra vez. Si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte, compartir la página Cocinar Juntos, que esta cocina siempre va a estar en falla y ahorita estamos veranito. Mira, yo ya estoy en vestiditos, estoy en tiritas y cuando me dicen verano yo pienso en cosas marinas. Y hoy te brindo un caucao de cochas. Encuentra la versión de caucao original hecho en montongo, también hecho un caucao de verduras y es que no te gustó el montongo. Y ahora te brindo uno de cochas que tengo aquí, unas cochas marinas espectaculares, así que vamos a ir loco. Aderezo de una cebolla roja cuadradito, una taza, que forma una taza, una buena cucharada de ajo molido. Mira como se pone transparente. Una taza de ají amarillo licuado, ponemos sal, pimienta, comino y palillo. Toda una cucharadita y esto lo vamos a dejar que se reduzca unos 15 minutos, amigo. Respeta los tiempos de tu aderezo porque créeme que te va a salir más rico. Mira como queda después de 15 minutos. Bueno, luego esos 15 minutos los he usado para cortar mi papa. Encuadraditos, pelada, papa blanca. Acá hay un par de papas, puedes ponerle 3 o 4. Yo le he puesto 2 grandes. Y voy a llenarlo de caldo. Solo al ras, tampoco te emociones tanto. Puedes usar caldo de choros, caldo de pescado o de verduras. Tranquilitos nomás, que sea la papa. Vamos a poner con abundante hierbabuena recién picaditas. Abundante que es un puñado de troll. Quiere decir que sea la papa. Mis papas ya están listas. Y ya le puse mis conchitas de abanico. Acá fácil hay sus 300 gramos de concha, amigo. Ese es al toque. Le vamos a poner una rodaja de rocoto. Mira que grande. Más hierbabuena. Si tienes mariscos, también le puedes poner. Yo en esta oportunidad solo tengo conchas. Y bueno, este es el caucau de conchas. Caucau de conchas. Que no son para negocio. Para tu consumo. Y espero que te haya gustado la receta que sea. Un fader, amigos. Harto fósforo. Verano, tú sabes. No, poca prenda. Cuidado. Sabores criollos, sabores intensos como tú en tu paladar. Amo. Amo esta versión. La cocinaré siempre. No solo en verano, sino todo el año. Espero que te haya gustado la receta. Y nos vemos pronto. Mua.